Música Amigos, muy buenos días, los saludo muy cordialmente y que todos estén súper bien. Hoy nuestra aventura estamos aquí en el pueblo antiguo de las telecomunicaciones de Colombia. Estamos en Chocontá, ya les muestro un poquito y también les cuento un poquito más sobre esto. Y aquí para que vean ustedes la magnífica iglesia de Nuestra Señora de la Salud, reformada en el año de 2009. Este es el orbonito interior y el decorado de sus techos en bóveda. La historia se remonta a los años de 1789 cuando fue traída esta bonita imagen de la Virgen de la Salud a un milagro que hizo a uno de los monjes aquí de los dominíconos. Bueno, amigos, este es uno de los pueblos retirados de la ciudad de Bogotá, 75 kilómetros, pero aquí pueden venir a hacer caminatas, conocer sus magníficos paisajes, aguas termales y adicional a esto, la bonita gastronomía del sector. Estamos aquí en el magnífico parque de Chocontá y aquí ustedes podrán admirar las hermosas casas coloniales existentes en el sector y la vida que existió aquí, cómo vivían sus personas, sus habitantes en épocas pasadas. Y aquí un hermoso recuerdo de los años de 1920, cuando existía el tren que comunicaba a Bogotá con el norte de Colombia. Hoy existe la ruta que comunica este tren con Belencito, la zona siderúrgica de Boyacá. Esto es lo que hará parte del tren del norte si se recupera algún día. Y aquí otro recuerdo de este pasado histórico de Chocontá, las torres de Telecón. Aquí las comunicaciones en los años de 1970 marcaron un hito aquí en Colombia y en Sudamérica, uno de los países más desarrollados en telecomunicaciones. Era gracias a esto que podía existir la televisión en todo el país y la telefonicía con otros países del mundo. Hoy un recuerdo del pasado. Hoy es el internet el que gobierna las comunicaciones. Y amigos, aquí en Chocontá, miren este hermoso paisaje. Aquí tenemos nuestras montañas de los cerros orientales y la bonita represa del Cisca. Importante porque produce energía y agua para la ciudad de Bogotá y todos los pueblos de Cundinamarca. Y son estos los paisajes que rodean Chocontá, una zona agrícola y ganadera. Aquí es una de las segundas productoras de fresa en el país. Aquí hay cultivos orgánicos de ciruelas y de arándanos también. También hay pequeños cultivos en las fincas de frambuesas. Y por supuesto, pues es una zona lechera. También se produce papa y cebolla y viachúas. Recuerdos de un pasado de la gastronomía indígena. Hoy, con el grupo de Trepamontes, hicimos una caminanta a los cerros. Fuimos al Boquerón y también a visitar aguas termales. Y aquí, los bonitos paisajes de la zona. Desde el Boquerón de Chocontá. Y la naturaleza le regala a Chocontá aguas termales. Son aguas llenas de propiedades curativas, llenas de potasio, de hierro, de fósforo. Y muy buenas para la salud. Tenemos aquí, muy cerca a Chocontá y a Machetá, lo que son las aguas termales de Nápoles y también las de los volcanes. Todas estas aguas termales existentes en esta zona nos recuerdan ese pasado volcánico de Colombia. Y es en esta región del país donde se manifiestan demasiados puntos de agua termal. Díaz. Vamos. Eleva los brazos por los costados a la altura de los hombros y a bajar. Menzala. Y repetimos tres veces. Hidala. Bueno amigos, hoy estuvimos en la parte más alta, aquí es el Boquerón de Chocontá, es la parte más alta de este poblado indígena, recuerdo también del pasado. Aquí en algún tiempo estuvieron habitando los muiscas, hoy en estas alturas estuvimos más cerca del cielo, conocimos senderos, caminamos por estas montañas y sentimos el aire sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras caras, fueron estos caminos los que nos condujeron por aquí, por aquí estuvimos hoy caminando, gracias a nuestro excelente guía. Y ahí ellos se encuentran en el bujol, lo encuentran. Y como en todos mis videos, recordarles que la naturaleza es para cuidarla, es para tenerla, para sentirla y para vivirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!